Y hoy estamos hablando con Las Pecadoras, Dios mío, tres mujeres espectaculares, actrices, bailarinas y hasta cantantes que vienen a nuestra ciudad a presentarnos una obra de teatro que nos habla de esa vida alegre y de la profesión más antigua del mundo y de esos pecaditos que se cometen. Tres Marías para las tres gracias en la tarde de hoy. ¿Qué tal? Tres para tres. Bienvenidas. Bienvenidas, saludamos entonces a Marcela Rojas, Marta Isabel Bolaños y Carolina Acevedo, las tres actrices hermosas, bellas, talentosas. Mujeres con muchas gracias, bailarinas, cantantes, actrices y muy reconocidas por el trabajo de cada una. Muchas gracias, gracias por la invitación, de verdad para nosotras es un placer cerrar esta temporada en este programa tan maravilloso que todas las personas de todo Colombia lo ven y con toda la nostalgia de que nos queda un día de función. Bueno, hoy y mañana. ¿Cómo ha sido el presentarse con Las Pecadoras en Medellín? ¿Cómo les ha ido la temporada? Estamos en el Teatrico, primero tengo que decir que es un espacio muy lindo, es un teatro precioso. El público de Medellín, mira que es un público muy especial, teníamos un poquito de respeto porque están acostumbrados a reírse mucho y yo digo que la obra es muy divertida pero digamos que sí produce carcajadas pero sobre todo es una obra reflexiva. Pero el público ha sido muy generoso, muy lindo, los aplausos al final no lo dicen todos, es el mejor premio para un actor. Siempre pensamos que el público de Medellín es muy conservador, ¿no? Exactamente. Porque nosotras estamos hablando pues de un tema que son, es la vida de tres prostitutas, entonces hay momentos en los que sentimos que no sabemos si les da pena o les da cosa o que... O no entendieron el chiste. Es que eso les iba a preguntar porque, bueno, no voy a dar calificativos pero nuestra sociedad es muy de doble moral y cuando uno va a tocar ese tipo de temas pues a veces uno no sabe si va a meter las patas o va a llegar al punto que es. ¿Cómo tratar de construir esos personajes y cambia de pronto de ciudad a ciudad? Metemos uno que otro chistecito a ver si funciona. Aquí hay un chiste que no hemos dejado, por más de que no se rían, lo seguimos haciendo. No lo hemos quitado, no se ríen, no lo entienden. Pero los confrontamos, o sea, como que les decimos, entre nosotras decimos o no lo entendieron o no les gustó. No, a ver, las mujeres se ríen mucho, por ejemplo, las mujeres son más cómplices con nosotras, los hombres o por temor porque hemos visto unas caras. Ah, porque luego los codean o luego les llegan ese reclamo. Ya, 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 ya asustados. Pero, ¿y cómo de qué es el chiste? Es uno en particular. No está fuertecito, toca ir a ver. No se puede enhorar a ver y a familiar. ¿Qué ha pasado que estamos en plena función y decimos algo muy crudo y de pronto el hombre suelta la carcaja y la mujer está haciéndole así como así? ¿Qué hubo pues? ¿Cómo así? ¿Ale, causa mucha gracia? No, no, le guste. Jugamos mucho con el público, es una obra que nos permite acercarnos realmente a las personas que van a vernos y creo que esa es la ventaja que tiene Pecadoras, que es una comedia musical que deja un mensaje muy claro, pero más allá del mensaje también permitimos que las personas no entren a juzgar, sino a realmente reflexionar un poco, ¿no? Bueno, pero es que entonces, cuenten, la obra son Tres Marías, ¿cierto? Y las Tres Marías ejercen la profesión más antigua del mundo. Gracias por decirle profesión. No, señorita, es una profesión. Ah, sí, es profesional. Son carnetizadas. Hay varias graduadas. Bueno, no, es una profesión. Listo, la profesión más antigua del mundo. Es decir, son prostitutas. Sí, son prostitutas. Y cada una tiene, como todo el mundo, una vida diferente, particular. Cuéntanos un poquito acerca cómo se encuentran estas Marías, qué es lo que pasa en eso. Bueno, arranco yo. Yo soy la madame, María Magdalena, pues porque yo fundé la fundadora del negocio. Siga, María Magdalena, siga. Yo soy la fundadora del negocio. Llegué por, porque cuando niña mi mamá me daba ese mal ejemplo. Y ella encontró, dijo, ah, esto está como chévere. Y vio que le iba muy bien y montó tremendo imperio. Esta niña promete. Esta niña promete, exactamente. Y montó un imperio, o sea, no es ahí que la casita no, o sea, es la mesó, hacen negocios internacionales, van los presidentes, van todos los duros. Y los no tan duros. Pero igual tratan. Nos toca recibirlos a todos. Ahí está nuestro trabajo. ¡Oh, voy a vomitar! Total. Pero claro, esta es la labor, esta es la labor, liberarle la atención. Entonces, y contrato a este par de señoritas que cada una tiene su historia para llegar allá. Claro que sí, bueno, mi personaje es María Libertad, es una mujer esparpajada, completamente divertida, genuina, sin tabú. Es una mujer que realmente entró al negocio porque... ¿Le gusta? No, tienen que ver la obra para saber exactamente qué fue lo que pasó, pero es una mujer descomplicada de las que no tiene ningún pelo en la lengua. Ordinaria. Pero es lo que más le gusta a la gente, mi amor. Trabajito no le falta. Y María Serena. Por favor, yo soy María Serena, la más pura de todas. Vení, explícame uno cómo puede ser prostituta y pura. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Yo sí puedo, soy la más glamurosa de las tres. Ella entra al negocio porque cuando está joven me violan. Y pues a raíz de esa violación que ha embarazada, entonces pues no sabe cómo más darle algo, todo lo que quiere darle a su hijo. Y encuentra a María Magdalenita que es la que le muestra como el camino, la que le da la mano y la recibe y la ayuda. Y se queda ahí y ya. Y le gusta un poquito. Salud un poquito. Y entonces van, además pues con los personajes, van cantando, van bailando, las tres. Cantamos, actuamos, bailamos, comemos chicles, hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y tiene un final muy chévere. Son profesionales. Profesionales en todo el sentido de la palabra. Y el final es inesperado. El final es muy chévere. Cuando pasan esos cacharros que son inevitables muchas veces en las funciones. Es fantástico porque cuando nos reímos genuinamente, que la embarramos y nos reímos, nos colaboramos y el público reacciona a eso. El público le encanta ver a tres humanas, ¿sí? Que se salen un momentico del personaje para morirse de la risa y decir, uy, perdón, qué embarrada. Nos llevamos muy bien. Eso se refleja. Se logra la identificación también. Perdón, dime. No, nos complementamos mucho. Pueden pasar muchos chascarrillos, pero bueno, los disfrutamos en el escenario porque lo más importante para nosotras es de verdad disfrutar la función. Disfrutar los personajes, crecer, aprender de los errores. Y cuando salimos tras escena empezamos, bueno, pasó tal cosa, nos corregimos, nos ubicamos para que cada función sea mucho mejor. Nos salvamos todo el tiempo. Yo tengo un par de textos que siempre se me embolatan. No me pregunten por qué, pero siempre se me embolatan. Ya los tengo ahí como codificados en la cabeza. Se me va a olvidar y se me olvida. Entonces sale Marcio, sale Marta y me salvan y yo soy como, uuuh. Se les dio cuenta. Se les dio cuenta. Ahorita nos tienen que contar esos chascarrillos y esas anécdotas que les han pasado. Pero yo sí quiero, porque así sean prostitutas, pues todas las mujeres dicen por ahí que tenemos una puta dentro. Entonces me imagino que logran mucha identificación con las mujeres que van, ¿no? Pues es que hay una parte de la obra donde hablamos del tema del pecado. Y realmente pecadoras somos todas, con la diferencia que nosotras, pues, mientras pecamos, facturamos. ¡Facturamos! Yo les he dicho, yo les he dicho. Hay pecados que nos dejan dividiendo. Y uno pecando gratis, hombre. Sabes que la obra lo que trata es de mostrarle a la gente que la señalan a las profesionales con el dedo y la gente tiene un vacío. O sea, ¿por qué a pesar de haber sido expulsadas, lapidadas, tan maltratadas, siguen estando presentes? O sea, ¿por qué las siguen buscando? Porque le dan a los hombres un minuto de tranquilidad, por Dios, ¿sí? Porque hay mujeres que son unas fieras. Entonces ellos qué hacen? Ay, se van y buscan donde los consienten. No, está muy divertida, está muy chévere. Cada una de ustedes tiene también una trayectoria en televisión, en cine. Son muy conocidas gracias a personajes que han hecho en seriados, pues, muy, muy exitosos. ¿Qué diferencia notan ya cuando están en tablas, cuando tienen el público ahí, cuando ya miden la reacción inmediata? Es una delicia, es una delicia porque realmente nuestro premio en ese momento son los aplausos del público. Ahí es cuando tú dices, hey, lo estamos haciendo bien. Entonces, lo que tú dices es una reacción inmediata, es el contacto. No tienes derecho a embarrarle, si la embarras, la desembarras ahí mismo. Cuando estás haciendo televisión o lo que sea, corte y corte, vamos de nuevo y lo repetimos hasta que salga bien, ¿me entiendes? Esto es, me voy, me mando y voy con todas. Así que es una delicia para nosotras como actrices, hacer teatro es una cosa absolutamente importante y enriquecedora, ¿no? Es un ejercicio actoral muy grande, de verdad, que tener al público ahí y de vez en cuando los actores no deberíamos mirar al público. Nosotros tenemos un punto en el horizonte y pareciera que estamos mirando, pero en realidad no. Pero aquí que tenemos que mirar. Y que es tan cercano. Exacto, y es riesgoso porque a veces justo miramos al que está así. A mí siempre me toca. Es muy fuerte, pero la idea es seguir. Porque es cuestión de la gente. De verdad, todas las funciones están en una persona así. Pero son los hombres que están asustados. Pero no, ah, se le sientas en la pierna, eres de ahí tú. Lo que pasa es que a veces también tiene la bobada de tomárselo personal. Y hay gente que es aburrida de por sí. O sea, donde estemos para sí. Esa que nos ha pasado, que ese personaje que estuvo mirando supremamente ser en toda la función, se levanta a aplaudir al final. Sí, nos pasó en una función. Y es que están analíticos. Y nosotras en el intermedio, ¿vieron al que está todo bravo? Que estamos, no, ¿qué pasó? Y al final, ¿qué? ¿es este mismo? Morronguitos, son morronguitos. No, es que están analíticos y ustedes no entienden la cara. No es que estén bravos, sino que están analizando la situación. No, y disfrutando de estas mujeres tan hermosas también en el escenario. Estamos muy churras, nos vemos muy sexys, pero no mostramos nada. Quiero que sepan eso porque de pronto hay una mujer medio insegura. Vaya tranquila que todo bien, no pasa nada. Porque no estamos ahí con el hilo dental, pues mostrando. No, y uno tiene que ir con el marido que se antoje en la calle, pero que vaya y come en la casa. Exactamente. Y crean, crean que van a llegar bien contenticos a la casita. Sí, claro, que es importante. Bueno, esta obra de teatro ya se termina este fin de semana. Ya, mañana terminamos, 27 de febrero terminamos, con muchas ganas de regresar. Yo creo que pronto vamos a volver porque el público de Medellín sigue, pues el teatrico se sigue llenando. Cosa que para nosotros ha sido, pues nosotros ha sido un placer completamente. Esperamos volver y bueno, nada, dos funciones para que la gente que no ha asistido a ver pecadoras se planiche. Pues me encanta, me encanta, de verdad. Bienvenidas a nuestra ciudad y qué rico que Medellín se llene de espacios como este, espacios diferentes, donde podemos compartir con los amigos, con la familia, de situaciones que son además de placenteras porque no reímos mucho educativas, porque como dicen, siempre dejan como el mensajito para quedarse analizando. Exactamente. Con tanta locura que en el mundo es lo que nosotras queremos ofrecerles, un ratico de paz, un ratico de libertad, de amor, es mucha locura. Ir a pasar un buen fin de semana también, a pensar un poquitico, a liberarse de tensiones, ¿cierto? En lo que estás, no sé, en tus problemas, en lo que sea, es ir dos horitas o una hora y media a vernos y olvidarse del mundo. No hay nada mejor que el teatro. Ahora, a nivel personal, ¿qué planes tienen para este 2016? Bueno, trabajito, novelita, si Dios quiere ya viene pronto. Mientras empiezo a grabar, yo tengo mi empresa, mi marca MB y, bueno, camellándola a la empresa con todas. Tu marca es de belleza, ¿cierto? Tengo dos genes espectaculares, tengo el gel reductor y el gel reafirmante. ¡Se lo tengo! ¡Espectacular! ¡Pregúntale! ¿Sabes qué les pasa todo eso? Se complementa en divino. ¿Lo vendes por galones? ¡Claro! Ustedes están rellenando. ¿Qué es el gel reductor, el gel reafirmante también, puros productos para la piel? El gel reductor, tengo una línea de pestañas de pelo natural y un labial que traje de Marruecos desde aquella experiencia. Está muy chévere. ¡Ay, super! ¡Buenísimo! ¿Qué estás? ¿2016? Bueno, teatro, teatro. Yo soy la teatrera del grupo. Igual, también hay por ahí un proyectico a ver si sale, Confiando en Dios, haciendo radio también. También con mi compañía, pues, que tengo la franquicia de productos naturales. Y, bueno, con muchos proyectos, escribiendo, bueno, muchas cosas y algo musical por ahí también. Marcela, es la cantante. Ella canta. Carolina, yo como la chimoltrufia de la obra, pero, pero. La chimoltrufia, yo venga, ustedes, sí, son, pues, cantan y todo, pues, pero. No, yo chillo divino. Sí, son nuestras voces, pero, uff. No, 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 no. Yo agradezco la oportunidad. Un momento, siempre que me toca cantar, empiezo. Ay, Dios mío, ya me toca, ya me toca. Bueno, voy con todas. Un momento. Ellas se dan muchos palos, yo tengo que, no. Ellas se dan muchos palos. No, tampoco, ya no voy a exagerar. Eso es como para que el público llegue prevenido y cuando la escucha diga, uff. Uff, ya no vamos a lanzar un disco, igual tranquilos. Y tus planes, tus proyectos, además de lanzar un disco. A ver, canta Talía, no va a cantar uno. Yo, yo tengo más puestos que un bus. No, sí, tengo muchas cosas. Ahorita arranco el antagónico de la nueva serie de RCN. Estoy terminando la segunda temporada de Narcos. Voy a hacer una película en España ahorita, una película española. Tengo mi marca con mi hermana, Acevedo, que son joyas, ropa, todo como muy, el arte con la moda. Y eres mamá. Y soy mamá, o sea, sí. Y en la obra y con pecadoras. Yo no soy mamá, pero soy mamacita. Ah, sí. Ya pronto, ya soy mamacita. Sí, mil cosas, pero feliz. No, pues, es que definitivamente esas son las mujeres, así, somos las mujeres colombianas, como decimos, las países de racas, emprendedoras, echadas para adelante, pecadoras cuando se tiene que ser pecador. Total, ¿por qué? En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y en el malo también, ¿qué importa? Y estas tres mujeres maravillosas recuerden, teatrico, hoy y mañana. Dos últimas funciones en Medellín, señores, ayúdennos con un aplauso. Por favor. Para estar girando, es actrizado. Gracias. Como dicen en el teatro, mucha mierda. Allá los esperamos, allá los esperamos, donde sea, allá, allá, allá. Allá, allá estaremos.